Estefanía Hilaria y Sofía Juárez ¿Qué es lo que hacen los chicos en una clase aquí en natación? Básicamente nuestro objetivo es ambientarlos en el medio acuático Cuando decimos ambientación nos referimos tanto a la flotación, a sumergir la cabeza dentro del agua y a partir de eso a través de juegos trabajamos también el tema de sumergir la cabeza y todo lo que es inicio a la técnica de los estilos de coso de natación en especial crawl y espalda Sofía, ¿con quién estás trabajando? La vamos a presentar a la profe porque todavía es la primera nota que hacemos Estefanía Hilaria, hace dos meses que estoy acá con los chicos, con Sofía y bueno, empezando con los nenes chiquititos lo más lindo, la adaptación en la pileta y bueno, tratando de enseñar un poco Estefanía, ¿cómo has visto tu llegada al club? y digamos, ¿en qué nivel los encontrás hoy a los chicos? La llegada del club muy lindo, muy atentos y bueno, los chicos están bien, muy bien, progresando cada vez más se nota bastante la progresión hay muchos nenes y nenas chiquititos y también están logrando un buen objetivo el que nosotras estamos planteando Los chicos obviamente disfrutan, ¿no? el hecho de estar en la pileta también por más que sea invierno, los días que no acompañen, esas cosas No, les encanta, les encanta y cuando hay que sacarlos no quieren No, no quieren salir No, no Se quieren quedar siempre en la pileta Se quieren quedar siempre en la pileta No, les encanta, disfrutan muchísimo del agua ¿Y ahora cómo van a arrancar? ¿Cómo arranca la clase? Empezamos un poco con la flotación de los nenes abajo del agua y después ya empezamos con tabla, con estilo de crawl, de espalda Este fin de semana, como todos los años y también durante todo el año el club argentino va demostrándole a los papás cómo son las actividades en este caso, la natación en un encuentro con lluvia, lamentablemente no pudieron asistir todos los chiquitos pero lo hicieron en un gran número festejaron junto a los papis y observaron los progresos que tienen ellos los más pequeños de la natación del club argentino Acabo de finalizar la demostración tuvimos una participación de 50 nadadores de los 120 alumnos que tenemos bueno, casi la mitad vinieron a participar y un buen número de padres acompañó a sus Sí, se vio una buena participación de los chicos, de los papás muy entusiasmados a venir igual que el tiempo no nos acompañó pero estuvieron presentes y la participación fue muy positiva ¿Qué hicieron los chicos hoy? Bueno, hicieron un grupito los más chiquititos de 3, 4 y 5 años patada crawl, patada de espalda con la tablita y después, bueno, lo más grande a partir de los 6 hasta los 12 años nadaron crawl, espalda, pecho y bueno, un grupito mariposa bueno, fue una demostración para los papás para que vieran el progreso que han tenido desde el principio de año hasta ahora Los chicos, gracias a Dios pudieron lograr lo que nosotros esperábamos es más, los chiquititos algunos también nadan sin la tabla pero todavía eso no lo pudimos hacer así que fin de año seguro en la próxima jornada en la próxima muestra lo vamos a poder mostrar para los padres para que vean el progreso que hacen durante el año y cada mes la verdad que a pesar de, bueno de la inclemencia del tiempo muchos papás se pudieron acercar así que bueno, estamos agradecidos de que se pudieran llegar la verdad que es lindo porque hay muchos papás que no los pueden venir a ver por el trabajo por otras cuestiones y bueno, que se hayan llegado a ver el progreso de sus hijos me parece buenísimo llama la atención, ¿no? para los papás el hecho de venir cuando uno los convoca, ¿no? a tener una jornada de esta todo eso hacen, todo eso nadan y sí, todo eso y bueno, esperamos que con el correr del tiempo y del año puedan lograr mucho más ¿qué es lo que más les llama la atención a los papás cuando ven una clase de estas? más allá de que, bueno que ven como los chicos han progresado y que se saben manejar en el agua ¿qué es lo que más les llama la atención? lo que más les llama la atención es la distancia que los niños nada o sea, el poder cruzar la pileta de 25 que parece una inmensidad a una criatura tan chiquita es lo que más les llama la atención por eso el asombro decir más allá de que muchos no logren bien el estilo todavía ni lo logren bien el hecho de recorrer toda la pileta eso es lo que más les llama la atención bueno, ¿conforme entonces? la verdad que sí esperamos que para la próxima el tiempo acompañe acompañe y puedan venir todos los nadadores que tenemos